Damas y caballeros, Akuma ha sido brutalmente destruida en Rotten Tomatoes, ha recibido 36% por parte de la crítica supuestamente especializada, tal como lo oyen, 36 maldito por ciento, por eso se estaban esperando al embargo, por eso es que se esperaron hasta el último maldito día para liberar las críticas, porque Warner tenían miedo, sabían lo que pasaría, sabían lo que ocurriría, sabían que destruirían esta película y así. Terminó siendo, bueno, en este momento tiene ya 39%, pero sí, o sea, sigue siendo destruida, sin embargo, si nosotros vamos aquí y vemos lo que opinan los críticos top elegidos por Rotten Tomatoes, esta gente le ha dado 32% a esta película, ahora, ustedes saben lo que yo pienso de la crítica en Rotten Tomatoes, yo siempre digo que la opinión y lo que piense la crítica supuestamente especializada hay que ponerlo entre comillas, es la realidad, esta gente, nosotros sabemos cómo funcionan, sabemos que esta gente le dio una calificación casi perfecta a Cuties, imagínense, entonces, la realidad es que siempre hay que poner muy, pero muy entre comillas lo que diga la crítica supuestamente especializada en Rotten Tomatoes, sin embargo, pues es interesante ver cómo están destruyendo a Aquaman, cómo están despedazando esta película, 36% es bajísimo, o sea, ¿cuánto tuvo de Marvel? A ver, ya se me olvidó cuando tuvo esta porquería, The Marvel's Rotten Tomatoes, vamos a ver cómo le fue a la feminista empoderada, miren, según estos mugrosos, The Marvel's con Brie Larson es mejor película que Aquaman, imagínense, según estos lunáticos, The Marvel's es mejor película que Aquaman, ahora, ya veremos qué es lo que terminó ocurriendo, porque, les repito, algunos de los comentarios que yo he visto han sido mayormente positivos, miren, es una buena película, para nada, o sea, primero comienzan así, claro, todos están diciendo que es una película mala, que es una película pésima, pero que tiene un componente interesante y es que es divertida, ahora, no sé qué tan divertido sea el humor, quizás sea un humor tipo Torloff and Thunder y se ponen a perrear a mitad de la película, no lo sabemos, pero bueno, nos dicen, pero sí puede llegar a ser lo suficientemente entretenida, como para que uno no se arrepienta de haberle dedicado dos horas de su tiempo, igual, yo ya dije que Occidental, un colega muy conocido, también dice lo mismo, o sea, que al final del día, pues, ah, no está mal, es una película decente, risas y buen rollete, not bad, es decir, que por lo menos se entretiene, por lo menos se divierte, e incluso, ya salió, ahora que se liberó el embargo entre los periodistas, entre los analistas, este hombre a decir lo que opina de la película de Aquaman, atentos, porque este es un comentario muy importante, él dice, James Wan, bueno, Aquaman de James Wan, es una película tipo fregadero de cocina, mmm, ¿cómo? Lo ponen todo en juego, acción, suspenso, humor exagerado, historias cursis de ciencia ficción, monstruos, calentamiento, eh, bueno, ya saben qué, es bagel completo de las películas de cómics, ok, es un caos, básicamente, o sea, meten de todo, todo lo que caiga, ta, 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 ta Lo que más me gustó es que no se toma demasiado en serio a sí misma, ah, al parecer es una película que ni siquiera la película se toma en serio, eso siempre me ha gustado como un elemento, pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, ahora, aquí nos dicen, el trabajo con criaturas de Wan es muy destacado, siempre es mi parte favorita de sus películas de Aquaman, algunos grandes momentos de suspenso, definitivamente se siente el amor de Wan por el terror en todo esto, totalmente es una mezcla heterogénea pero nunca aburrida, si te gusta un poco de campamento, un poco de terror y un poco de comer cucarachas, te recomiendo que lo pruebes, esta es una película que definitivamente se sumerge en lo más profundo, ok, entonces lo que están diciendo todos es que es una película mala, es una película mediocre, así, esa es la conclusión general, pero que te divierte, mmm, ok, nosotros hemos hablado en múltiples ocasiones en este canal que el objetivo número uno es el entretenimiento, que lo que más importa en la industria cinematográfica es que la gente salga feliz y contenta de las salas de cine, ya veremos cómo salen las personas cuando veamos los puntajes en CinemaScore, esto va a ayudar para bien o para mal con el tema del boca a boca, pero bueno, a ver, de momento, pues yo pongo lo siguiente en Twitter, Aquaman y el Reino Perdido debuta con 36% en Rotten Tomatoes, ok, simplemente para comentarlo, ¿no? Hay personas que dicen, en comparación a las basuras que DC Warner se atrevió a presentar este año, diría que es decente, ah, creo que Osimanes ya lo había visto, este seguidor, si me llegó a entretener, pero la gran pregunta sería, ¿vale la pena gastar de tu dinero para verla en cine, aún sabiendo que este universo está acabado? Yo creo que a la gente no le, yo voy a ser muy honesto con ustedes, sobre el tema del universo acabado de DC Warner, yo creo que la inmensa mayoría de personas ni siquiera están enterados, la inmensa mayoría de personas estoy convencido que el público normal ni siquiera sabe quién es James Gunn, así lo pongo, ¿eh? Ni siquiera saben quién diablos es James Gunn, entonces, yo creo que muchas personas no lo saben, eso sí, el nicho de fans de DC Warner, claro que lo saben, los fans de Marvel lo saben, las personas que constantemente hablan de la industria del entretenimiento de cine, lo sabemos, todos nosotros somos conscientes de que está James Gunn, de que es el fin de DCU y todo eso, pero la gente normal, o sea, a lo que me refiero es que pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu hermano, a tu abuela o a alguien así, a alguna persona común, ¿no? A tu compañero de trabajo, a tu profesor si es que sigues en la universidad o no sé, ok, vale, pregúntales, oye, ¿conoces a James Gunn? Y muchos te van a decir que no, muchos te van a decir ¿quién? Esa es la realidad y ahí es a donde quiero llegar, yo no creo que realmente la gente lo sepa y yo por eso pienso que esto es irrelevante. Ahora, sigo pensando que Comand va a ser un fracaso, sigo creyéndolo, pero el hecho de que digan que es divertida me hace, repito una vez más, pensar que podríamos darle el beneficio de la duda, no en cuestión de que si es buena o mala película, seguramente es mala película, así lo digo, seguramente es mala, simplemente te debe dar risita, pero como estamos en Navidad, cuidado que si a la gente le divierte, podría quizás si no ser exitosa, quizás si tampoco sea rentable, por lo menos superara a The Marvels, mínimo, mínimo, digamos que podría superar a The Marvels y ya. Entonces, ah, ya veremos cómo es que termina la situación para Aquaman, pero de momento la han destruido en Rotten Tomatoes, sin embargo recordemos que en Rotten Tomatoes han destruido muchas películas interesantes, destruyeron a Zone of Freedom, si no me equivoco en Rotten Tomatoes, le dieron super buena calificación a la basura de Cuties, destruyeron a Super Mario Bros, le dieron buena calificación a Miss Marvel, a She-Hulk, entonces, lo que ocurre en Rotten Tomatoes a veces, no a veces, siempre hay que ponerlo entre comillas, nosotros siempre informamos lo de Rotten Tomatoes porque pues hay que informarlo, porque es un tema que a la gente le interesa, pero siempre digo, hay que esperar, hay que esperar a ver qué es lo que dice la audiencia, pero ni siquiera esto podemos tomarlo tan en serio, porque recordemos que tú no puedes votar muchas de las veces si no te encuentras en el país en cuestión, si no te encuentras en los Estados Unidos yendo a los cines de AMC, ¿no? Entonces muchos de esos cines, o más bien la gran mayoría de las personas que van a ver estas películas, ni siquiera van a los cines en donde tú puedes votar en Rotten Tomatoes, no pueden, entonces al final del día pues básicamente el criterio de validación de los fans no es tan real, por lo tanto, pues esto es lo que nosotros hemos visto chicos, es una locura total, Aquaman ha sido despedazada en Rotten Tomatoes, ¿qué opinan? A ver, aquí es donde yo llego a este mismo escenario, por eso se tardaron tanto en levantar el embargo, sabían que este sería el escenario y pensaron, si lo levantamos antes, el embargo es cuando tú no puedes hacer una review o un análisis o no puedes contar lo que tú viste en la película, ¿vale? Eso es un embargo, regularmente el embargo se suele liberar cuando una película es muy buena, una semana antes del estreno de la película, suele liberarlo y nosotros una semana antes de que este producto se estrene, solemos ver cómo le está yendo en Rotten Tomatoes, o por ejemplo, si la película se estrena el viernes, lo vemos el lunes o martes, empezamos a ver cómo llegan las primeras reseñas, ustedes ya lo saben, lo hemos comentado más de una ocasión, sin embargo, en esta ocasión, en esta oportunidad, esto está llegando prácticamente el mismo día, es más, un día después del estreno en China, y por eso se me hace bastante particular, bastante sospechoso, ojo, en China la película comenzó muy mal, comenzó muy mal con las previas, con la preventa, sin embargo, hubo una cosa muy peculiar, más del 80% de las personas que están yendo a las salas de cine, casi el 90%, no compraron preventa, eso puede ser un buen indicativo, muchas de las personas que están yendo en este momento han ido sin preventa, están yendo directamente, comprando el boleto directo en el cine, así que, uy, 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 no estoy diciendo que Aquaman vaya a ser un éxito, no estoy diciendo que Aquaman sea una buena película, estoy diciendo que podría tener mejores números, podría ser, todavía no lo podemos confirmarlo, hay que esperar sobre todo al segundo fin de semana, porque el primer fin de semana seguramente va a comenzar más bajo que The Marvels, eso es seguro, eso es casi garantizado, el segundo fin de semana de Aquaman será peor, el primer, perdón, fin de semana de Aquaman será peor que el primer fin de semana de The Marvels, casi, casi garantizado, ahora ya veremos qué tan bien le va a dar el segundo, pero de momento puede ser que no caiga tanto, eso es lo que pareciera decirnos los datos, va, y si eso termina ocurriendo podría ser que haga unos, no sé, no vamos a darle mucho, 260 millones de dólares, 300 con suerte, sería un fracaso, sí, sería un fracaso, pero superaría de Marvels, lo digo porque, cuidado, que Aquaman, si le sale mal la jugada, podría terminar siendo una peor peli, o sea, si esta película es un fracaso descomunal, podrían una de esas convertirse en uno de los mayores fracasos de este año, yo creo que ya lo va a ser, casi garantizado, top 10 sí, pero si esta película se desmorona, tal y como pensábamos, o como quizás seguimos pensando que puede ser, podría ser top 5 de películas más fracasadas de este año, ya veremos cómo termina, insisto, todo es demasiado temprano, en el segundo fin de semana, sobre todo conoceremos la verdad, sin embargo vamos a seguir analizando estos días la taquilla de Aquaman y el reino perdido, para saber en qué carajo acaba esta historia, de momento 36% en Rotten Tomatoes, 39% bueno en este momento, a ver, vamos a actualizar, para ver si ya subió, sigue igual, y la crítica supuestamente especializada, es decir los top críticos, 32% los top críticos, miren, o sea prácticamente, no, 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 la han desperazado, nosotros podemos ver que de, primero, de calificación de 10, de 10 estrellas tiene 4.5, o sea está reprobadísima, tan solo el 32% de los críticos top les ha gustado, y además, el 21, o sea, de 31 personas que han votado, 21 han dicho que es una mierda, y 10 han dicho que les ha gustado, o sea, la opinión y la valoración está siendo mayormente negativa, interesante, chicos espero que hayan disfrutado y gozado de este video, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.